La Mujer Primero fue un cubano, tuvo un dominicano, tuvo un mexicano, tuvo un ecuatoriano, tuvo un venezolano, tuvo un colombiano, tuvo un panameño, tuvo un puertorriqueño, ese sí le daba La Mujer Música Ese no le daba, tuvo un mexicano, ese no le daba, tuvo un ecuatoriano, ese no le daba, tuvo un venezolano, ese no le daba, tuvo un colombiano, ese no le daba, tuvo un panameño, ese no le daba, tuvo un puertorriqueño, ese sí le daba, el jibarico le dio donde mismo ella quería.